Música Listo, pues bienvenidos, tenemos aquí la clase de Taekwondo, me presento, soy el profesor Elías Hernández de Taekwondo de Prepa 7 y pues estas son nuestras compañeras, Evelyn Vera, por favor, mucho gusto y Mariana Cadenas, mucho gusto, ellas son algunas de la Prepa 7 de segundo año, segundo año, segundo año de Prepa son de las personas, de las personas que se acercan con nosotros y el día de hoy vamos a trabajar con ellos y comenzamos con el calentamiento, separamos piernas, manos a la cintura, cabeza adelante y atrás 10 veces lateral 10 veces, oídos a los hombros 10 veces, ya habíamos estado con ustedes, el arte marcial Taekwondo haremos un resumen rápido, el Taekwondo es un arte marcial de Corea, de origen de Corea y llegó aquí a México en el año 68 y a la UNAM llegó por el año 70 más o menos entonces tenemos un buen recorrido aquí en el Taekwondo, hombros, arriba y abajo, adelante y atrás, círculos atrás círculos adelante, eso es, y desde entonces la UNAM ha tenido un gran desarrollo, un gran desempeño dentro del Taekwondo los invitamos a todos a que dentro de su plantel, su escuela, su instituto o su campus busquen al entrenador de Taekwondo para poderse inscribir y poderse seguir con este bonito arte marcial manos en la cintura, adelante y atrás, lateral, círculos con su cadera y círculos con su cuerpo rápidamente, rápidamente, muy importante que hagamos un calentamiento previo siempre para evitar lesiones, para que nuestro cuerpo esté preparado, para que nuestro cuerpo responda de mejor manera a todos los movimientos y todas las actividades que vamos a hacer, en general, en cualquier clase y en cualquier actividad deportiva el día de hoy iremos de menos a más, de técnicas de Taekwondo más básicas a técnicas un poquito más avanzadas sus compañeras, vamos con rodillas, adelante y atrás, interior y exterior, por favor, 20 de cada uno sus compañeras ya son un grado intermedio, cinta intermedia, cinta roja, grado avanzado entonces iremos de menos a más para tratar de acercarnos a las técnicas más avanzadas de Taekwondo una de nuestras labor es difundir, hacer que el Taekwondo llegue a muchas personas y que tiendan que es un arte marcial, que va mucho más allá de un plano deportivo rodillas, por favor, adelante y atrás, exterior, interior, círculos y círculos en otro rodillo y que nos da muchos, muchos beneficios podemos poner la salud física, la salud emocional e incluso la salud espiritual que nos da cierta pauta para poder entender nuestro cuerpo entender nuestras emociones y entender que podemos alcanzar muchos más objetivos más allá de lo que podíamos tener en un primer inicio como nuestro límite ¿listas? saltando 10 saltos nada más y saltillos en su lugar pan, pan, pan danos posición de combate, por favor, eso es ¿listas? el arte marcial de Taekwondo se caracteriza por ser muy dinámico, muy activo ojalá y tengan la oportunidad de acercarse a cualquier profesor de arte marcial si es de Taekwondo logramos mucho mejor y que podamos conocerlos, trabajar, hacerlo muy bien iniciamos con el saludo tradicional, toda clase tiene un inicio y iniciamos con saludo tradicional ¿firmes? ¿saludo? ¿chere? ¿quién viene? ok, les pedimos a sus compañeras que hagan grito un grito moderado sabemos que aquí tenemos apartos de audio que de pronto pueden distorsionar un poquito la señal ¿listas? ¿firmes? chumbi grito ¿quién? regular ¿listos? hacemos bloqueo arriba defensa alta en posición larga por favor ahorita no avancen haganlo en su lugar nada más avanza mano izquierda y avanza pie izquierdo ¿listos? uno ya eso es, corregimos un poco giramos un poco más la muñeca eso es cadera un poco más abajo posición más larga gracias igual de esta manera un poquito más alta que esté cerca de la línea de tu cabello y colocar bien en la cintura ¿listos? repetimos ahí en su lugar cinco veces derecha cinco veces izquierda sin avanzar tres, dos, uno ahora eso es más rápido movimiento mucho más rápido eso es rápido eso es rápidamente muy bien ¿listos? siguiente movimiento manos atrás por favor y ahora sí vamos a avanzar flanco derecho viéndose ya por favor flanco derecho eso es un pasito atrás señorita de la línea gracias eso es vamos a avanzar con posición larga es importante entender que nuestro centro verbal tiene que mantenerse abajo a pesar de que nos desplacemos o que avancemos o tomemos dirección nuestro centro verbal tiene que mantenerse abajo ¿listos? comenzamos avanzamos uno dije manos atrás dos media vuelta uno tenemos que imaginar que hay una línea sobre nuestra cabeza y no podemos rebosar esa línea no debemos rebosar esa línea uno dos media vuelta uno entonces aunque giremos o que veamos dirección seguimos en posición uno dos media vuelta uno dos alto para otro hacia adelante por favor eso es gracias ahora sí seguimos con técnicas un poquito más avanzadas ya vimos un previo que las posiciones deben estar estables pero rápidas amplias pero muy fáciles de avanzar o de transitar hacia una siguiente posición ¿listos? comenzamos con zona de maquí ahora sí avanzamos hacemos un par de pasos y regresamos zona de maquí esas técnicas se caracterizan por tener las manos abiertas todo el tiempo no se juntan los dedos no se cierran no se empuñan si podemos definirlo así en ningún momento ¿listas? comenzamos con pierna izquierda primer movimiento izquierda hacia adelante uno eso es corregió su compañera muy bien con bien estirado las piernas bien abiertas y pulgar sobre la palma para que la palma y la mano sea mucho más fuerte avanzamos uno dos media vuelta uno dos uno dos media vuelta uno avanzamos con hand zona de maquí técnicas que se caracterizan por tener una mano abierta y una cerrada igual bloqueamos abajo jala tenemos que corregir los pies pies en un ángulo de 90 grados perfecto que no se desvíen que no las rodillas igual apuntando en un ángulo de 90 grados perfecto jalar mano más atrás gracias jalar mano más atrás gracias listos avanzamos jana 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 media vuelta jana les pedimos a las compañeras que la mano viaje un poquito más rápido que cuando avance su pie su mano viaje más rápido y sea más más precisa al llegar hacia el frente uno 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 media vuelta uno listos avanzamos con el primer básico o el primer movimiento compuesto donde hacemos un bloqueo y un ataque al mismo tiempo son movimientos de grado intermedio donde ya los alumnos tienen que mostrar un avance o un perfeccionamiento mucho más más fino mucho más concentrado en lo que están haciendo listos avanzamos chepipum suena al mochiquijirubi bloqueo arriba más golpe circular con mano abierta listos avanzamos pierna izquierda olo en maqui y mano derecha suena al jirubi uno eso es mucho más rápido las manos que los dedos que estén juntos todo el tiempo por favor bien cerraditos y bien juntos muchas gracias que se vea tu cara eso es avanzamos uno uno media vuelta uno 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 media vuelta uno listos continuamos con las técnicas intermedias con manos abiertas el siguiente movimiento se llama es un bloqueo más un ataque con la punta de los dedos en caso de que tengamos la necesidad de concentrar ese contraataque en algún punto muy específico del cuerpo del oponente avanzamos posición al frente eso es corregimos un poco la mano que esté bien derechita que esté bien alineada voy a levantar esta manga y que el radio en el cubito los bolsos del brazo estén alineados con los dedos no pueden estar girados de ninguna otra forma y una punta de los dedos mucho más concentradas media vuelta uno 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 media vuelta uno eso es avanzamos con técnicas de codo en el taekwondo utilizamos todo el cuerpo es un paradigma la forma que la mayoría de la gente identifica el taekwondo porque son únicamente técnicas de pies pues bueno hay que romper con ese paradigma y utiliza técnicas de codo de rodillas de puño de muchas partes de cual avanzamos palku pioyok chiqui palku con el pie contrario listos avanzamos hana eso es posición hana hay que corregir esto por favor hay que corregir esto eso es que sea muy rápido y que este este movimiento de atracción sea mucho más mucho más preciso uno más hana hana media vuelta hana 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 eso es por favor mariana sienta verde sentada abrimos compás por favor siempre todo el tiempo una flexión mucho más activa cambias de posición cambias de lado no te quedes en el suelo cada cinco cada cuatro segundos vamos con técnicas mucho más avanzadas avanzamos con are hecho maki doble bloqueo abajo posición larga posición al frente hana hana mucho más rápido las manos muy buena posición mucho más larga hana hana media vuelta hana hana cambia cambia hana hana media vuelta otro otro maki bloqueo arriba con dos manos y cruzados hana 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 media vuelta hana 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 un paso aquí derecha por favor hacia otra más un pequeño gracias que amable hana 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 media vuelta hana eso es alto paro lista abriendo tu compás sentando y voltea tu compañera tenemos la oportunidad de que estire eso es muy bien eso es listas y estirando por favor cambia de lado cambia de ejercicio cambia de mano cambia de posición eso es muy bien arriba de pie gracias que amable listas sería genial y ahora si vamos con lo que el taekwondo le gusta un poquito más en este momento vamos a cambiar un poquito la dinámica vamos a cambiar avanzar un poquito diagonal mariana pasa de este lado por favor y vamos a avanzar de manera diagonal eso es recuerden utilizar como referente padres de la universidad y avanzamos en esa dirección eso es gracias no te cambies no te tomas el caderno eso es gracias chelete ¿qué es? posición de combate 1 eso es comenzamos con una técnica muy sencilla muy fácil patada de frente up child cada roteo ustedes avanzan el objetivo es mantener la posición de combate eso es listos es un lugar fallando el torno eso es patada de frente muy arriba muy marcada hay que exponer hay que hacer que la rueda del pie el metatazo o lo que está detrás debajo de los dedos tienes que exponerlo para hacer contacto con esa parte no los dedos bueno jalar la punta de los dedos hacia atrás para exponer esa zona media vuelta esa fue la primera técnica la técnica más básica vamos con técnicas mucho más mucho más mucho más elaboradas vamos a decir primera combinación de pateo hacemos anchagi salto anchagi descendente interior salto descendente interior anchagi tu y lo anchagi igual diagonal un poquito más para acá un poquito más para acá mariana y un pasito entre los dos eso es gracias igual diagonal avanzamos saltando bueno en el piso saltando de esa manera hala hala más altura más distancia media vuelta hala el pelo con una sola combinación llegar a un punto original hala hala cuidado y de vuelta y de vuelta hala hala ok vamos con una combinación un poquito más compleja un poquito más compleja pierna de atrás do rio chagi bajas la pierna gancho circular a la cara bajas la pierna patada de gancho rio chagi nako chagi listos rebotando en su lugar saltando hala hay que avanzar hay que avanzar circular avanzar gancho hala uno avanza más arriba hala media vuelta hala avanzamos rápido misma combinación hala hala subimos a la rodilla subimos a la rodilla hala subimos a la rodilla mariana sienta media vuelta hala vamos con una combinación un poquito más compleja más compleja tú sigues haciendo la misma por favor ah no perdón tú haces tu primer combinación circular a la frente gira directo listo haces una más compleja ap chagi ap chagi sin bajar la rodilla técnicas intermedias técnicas un poquito más avanzadas listos hala hala uno dos eso es hala hala media vuelta hala mi combinación hala 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 más rápida más rápida media vuelta hala eso es un pasito adelante mariana ajusta un pasito adelante eso es listos tú tu última combinación si este van al chagi paso al frente giro con gancho por favor listo usted giro con gancho dole un chagi sin bajar la pierna giro con gancho dole un chagi sin bajar la pierna listos avanzamos hala hala más arriba más arriba la rodilla mariana hala 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 media vuelta hala misma combinación pero mucho más velocidad mucho más rápido el giro con tu cabeza y con tus hombros mucho más rápido hala 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 vamos a recuerda que es van al chagi paso al frente giro con gancho con la misma pierna hala 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 muy bien ok alto eso es es todo claro muy bien pueden estirar pasar a este lado a este espelito espelito estirando eso es abriendo su compás no se sienten el trabajo la indicación es que no se sienten manos al piso y cambias derecha cambias izquierda cambias derecha cambias izquierda vamos eso es muy bien dentro de las clases de taekwondo tenemos ciertos espacios cierta dosificación que nos permite abarcar ciertas habilidades biomotoras como se le conoce donde vemos la flexibilidad vemos la velocidad vemos la técnica vemos la fuerza en este caso estamos pidiendo que como una parte de recuperación una parte que les permita descansar y prepararse para un siguiente ejercicio pedimos que estiren eso es listas arriba por favor gracias muy bien eso es sacó los pies sacó los pies como si los tuvieran mojados sacó los pies eso es pedimos que la siguiente parte se acerquen un poquito un paso a la izquierda un paso a la derecha eso es muy bien yo me voy a mover no se preocupen y vamos a hacer cambios de guardia y vamos a ir de menos a más cambios de posición de combate a cambios de posición de combate más complicados ¿sabes? genial listos chumbi con un poquito posición de combate con un poquito jara eso es la posición separa los pies por favor eso es saltando separa los pies hay que corregir eso que su posición sea más amplia más estable y que no generan por favor pues sea la posición hacia ellas ¿sabes? gracias y que generan su cabeza se la oculta de un triángulo su pie la oculta la oculta de abajo del triángulo y la otra parte es el triángulo y que se acerde de manera general ese triángulo todo el tiempo gracias puedes cambiar entonces separa más que la base de tu triángulo sea un poquito más amplia y mucho más estable ¿listos? saltando saltando eso es ¿listos? ¿listos? cambia sencilla al frente avanzas con cambio de guardia quiero que cuando avances cambia las manos cambia las manos cambia las manos con tu avances y siempre limpia el frente saltando jara jara rápido esas manos rápido las manos jara 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 venga vuelta jara jara cambia el frente jara jara rápido lo junto con los pies no avanzamos simplemente giramos rápido la cadera y avanzamos jara 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 media vuelta jara jara eso es muy bien cambio por la espalda primero giro por mi espalda expongo primero mi espalda giro y cambio hacia el frente y cambio las manos ok regresa gracias listos avanzamos mano muy arriba mano más neutral eso es una posición que te permite subir y bajar el triángulo listos listos avanzamos por la espalda jara jara rápido jara 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 media vuelta jara ahí están bien ahí están bien por la espalda jara 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 rápido el giro muy bien eso es media vuelta eso es muy bien juntamos los pies muy sencillo ahora si espero que juntan los pies ese triángulo se deforma un poco pum avanzas chocas tus tobillos avanzas las manos siempre al frente y siempre las rodillas siempre accionando separas los pies un poquito más eso es avanzamos jara más rápido más rápido el pie de adelante el pie de atrás perdón empuja el pie de adelante jara jara media vuelta jara otra vez repito el pie de atrás empuja el pie que va a avanzar hacia adelante jara 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 media vuelta jara eso es muy bien eso es listos avanzamos cambio de guardia con rodillas cuando avances con tu pierna izquierda lanzas la rodilla hacia arriba y quedas hacia adelante es muy sencillo la rodilla de frente arriba rápido abajo rápido jara rápido jara jara media vuelta jara hasta la mano por favor por favor que te suelo cubra tu costado jara 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 por la espalda subes tu talón giras por la espalda para subir tu talón y poder lanzar rápido tu pierna y tu cadena hacia atrás subes el talón cambias rápido subes el talón cambias rápido listos avanzamos jara jara solo talón solo talón solo talón solo una vez jara jara subes el talón jara eso es media vuelta jara jara más veloz el giro jara 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 eso es jara jara media vuelta jara jara y terminamos rodilla en este caso vas a tu pierna izquierda y la derecha rodilla talón rodilla hacia adelante giras y al otro es un giro completo listos rápido el giro jara jara sube más el talón jara muy bien eso es jara re de vuelta jara jara rebotando siempre rebotando siempre en su lugar rebotando no se queden estáticas jara uno dos jara eso es jara jara re de vuelta jara eso es muy bien muy bien siguiente ejercicio rodillas hacia el interior subimos la rodilla la abrimos un poco y hacemos el movimiento con la cadera hacia adentro uno dos uno dos tiene que ser muy rápido y siempre conservar la posición de combate toco tanto un pasito hacia acá mañana por favor eso es ahí se ve muy bien listos avanzamos un poquito más de energía o con mucho más de energía jara jara eso es muy bien jara 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 avanzamos jara jara interior hacia el interior jara jara muy bien media vuelta jara eso es eso es muy bien listos siguiente ejercicio cruzamos por atrás así como estás pierna derecha cruzas por atrás lanzas a izquierda la pierna derecha empuja para que la pierna izquierda así listos levantando tu triángulo por loco mucho más amplio tu triángulo eso es avanzamos jara solo avanzar solo avanzar no te preocupes jara muy bien muy bien media vuelta jara más amplio más largo y todo donde llegar al final jara 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 eso es media vuelta jara muy bien eso es siguiente ejercicio cruzas por adelante ya cruzamos por atrás muy sencillo muy fácil cruzamos por delante y lanzamos la pierna hacia adelante ya luego más amplio más amplio eso es jara rápido jara media vuelta jara avanzamos jara eso es jara media vuelta jara eso es muy bien siguiente ejercicio siguiente ejercicio su pierna recta estirada hacia el frente ahora si marca la punta del pie baja los dedos lanzas hacia adelante tu pierna recta lo más alto posible y avanzas conserva la presión de combate todo el tiempo avanzamos jara jara entonces hacia abajo tobillo también extendido hacia el frente jara 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 media vuelta jara mucho más arriba jara 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 eso es muy de vuelta jara jara muy bien eso es siguiente ejercicio misma pierna recta hacia el interior misma pierna recta hacia el interior no tiene ninguna flexión la rodilla todo el tiempo barra recta 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 termina el frente muy rápida avanzamos jara jara baja rápido jara 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 media vuelta jara mismo ejercicio mismo movimiento jara 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 punta del pie punta del pie jara 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 un pasito adelante mariana media vuelta jara jara mismo ejercicio exterior no tiene ninguna flexión la rodilla le lanzas hacia afuera listos avanzamos jara 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 lanza la pierna cruza más ese plano de tu cuerpo jara 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 pausa activa eso es muy bien son pequeños ejercicios que nos permiten ir desarrollando su constructo motor su esquema motor de cada persona de cada alumno de cada alumna y que nos permite ir explorando hacia que posibilidades que hay personas que de manera natural son muy flexibles como su compañera hay personas que de manera natural tienen tendencia a más en la fuerza pero son mucho más explosivos como su compañera pero entonces tenemos que nosotros ir exprobando y permitiendo que cada uno de ellos vaya adquiriendo la mayor cantidad de habilidades o mayor cantidad de movimientos y la mayor cantidad de influir de ese movimiento para poder llegar mucho más lejos. Otra vez, nos invitamos a que nos visiten todos los campos universitarios, que busquen el taekwondo, que pregunten a su coordinación deportiva o al encargado de deportes de su plantel para que puedan tener la oportunidad de experimentar y influenciar el taekwondo. ¿Listas señoritas? Arriba de pie, muy bien, arriba de pie, muy bien, eso es, eso es. Continuamos con el patio. ¿Listos? Bien, pasamos con el patio, ya lo pongo, eso es, eso es, muy bien, eso es, tratamos de quedar cerca de dos pulmones, eso es. ¿Listos? Posición de combate, pirito, ¡Kiap! ¡Kiap! Eso es, cruzamos por atrás, subimos la rodilla, extiende por la rodilla, para atrás de lado, ¡pop! ¿Yapuchame? ¿Ok? Para atrás de lado, ¡yapuchame! ¿Listos? 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 Eso es, cada vez más alto. ¿Listos? ¡Hana! Eso es, cada vez más alto, ¡Hana! 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 ¿Media vuelta, Hana? Muy alto, no te preocupes. ¡Hana! ¿Mas rápido, cruce? ¡Hana! ¡Hana! Media vuelta, Hana. Eso es, muy bien, muy bonito Siguiente técnica de pateo Circular al frente, tu rodilla La lanza es abierta Sube tu tobillo y lanza a circular ¿Listos? Tu tobillo Rodilla Circular Pa, pa, pa Marquen el empeño, marquen la punta del pie Buena recuperación al frente Termina su posición de contacto Un poquito para los dos Eso es, están muy bien ahí Avanzamos Circular Circular, trata de tirar la frente Me pongo Medio vuelta Hala 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 Medio vuelta ¿Listos? Avanzamos con la siguiente técnica Con la siguiente técnica Giro Directo Giro directo Giro hasta el tobillo Giro hacia atrás Es una característica del tecondo Que tiene sus patadas con giro Que son muy espectaculares Muy rápidas Y muy efectivas Avanzamos Avanzamos Un pasito atrás Hala 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 Has extendida la pierna Media vuelta Hala Y un pasito atrás Para que nos dé espacio Y pueda hacer un poquito más De movimiento Un poquito más de repetición ¿Listos? Siguiente ejercicio Ahora sí Giro con gancho Giro con gancho Tu triángulo ¿Listos? Muy bien Muy bien Entonces Se para bien Giramos el tobillo Giramos la cabeza Y es un Lanzamos la pierna De manera abierta Para simular un gancho Simulamos Que empezamos Con nuestra pierna ¿Listos? ¿Listos? Ahora también ¿Listos? Con los perros Por favor Eso Muy bien ¿Está contando? Eso Muy bien Giro con gancho Rápido Dos Y efectivo Hala Hala Rápido Lanza la pierna más rápida Hala Hala Alza arriba Hala 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 Eso Muy bien Hala Hala Vamos con la primera Círcula Anchala Patada circular Los piernas atrás Descendente interior La otra pierna ¿Listos? Tragulón Suelte bien Y para tener mucho más alineada Mucho más separada Mucho más natural Avanzamos Circular Anchale Avanzamos Hala 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 Técnica rápida Hala 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 Circular Patada de lado Patada circular La pierna de atrás Yopi Chani Patada de lado La otra pierna Avanzamos Hala 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 Tira Tira Hala 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 Un buen grito Más energía Última combinación De estas Última combinación De estas Hala 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 Estos Hala Me da vuelta, Hanna, aguantamos, tirándolo, Hanna, panza arriba, Hanna, uno, dos, eso es, muy bien, alto, abriendo su compás, me da vuelta, descansando, abriendo su compás, eso es, muy bien, eso es, eso es, gracias. Afortunadamente en Taekwondo de Bulama hemos tenido resultados a nivel deportivo desde siempre, desde toda la vida, los invitamos para seguir alimentando esa tradición que tenemos, esa tradición deportiva de tener campeones y campeonas de todas las categorías, de todos los espectros corporales que le podamos llamar, desde muy altos y muy grandes hasta muy pequeñitos y muy ligeros, hemos tenido campeones de todos los equipos, pero otra vez la base, donde salen los campeones son de la comunidad universitaria, donde ustedes son muy importantes para poder adquirir esas actividades y con nosotros como entrenadores poderlos impulsar lo más lejos posible. ¿Listos? ¿Están todo bien? ¿Todo bien? ¿Listos? ¿Listos? Ok, me llegó de bien. ¿Listos? 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 Mucho más rápidas, mucho más rápidas, listos, banda al chagi, giro por la espalda, saltando, círculo, banda al chagi, ton chagi, banda al chagi, ton chagi, ¿Listos? Saltando el trenón, eso es, avanzamos, ¡Hara! Eso es, un pasito atrás, por favor, eso, la otra pierna, ¡Hara! Uno, dos, ¡Hara! Ok, media vuelta, muy bien, eso es, muy bien señoritas, un poquito más rápido la cabeza, Mariana, para poderlo mejorar más rápido, tu giro con la cabeza más rápido. ¡Hara! Eso, a pesar del giro, tienes que conservar la estructura de circular, ¿eh? A pesar de girar en el aire, rápidamente tienes que conservar la estructura de circular, lo va a flexionar, volver a lograr. ¡Agonzamos! ¡Hara! Eso, media vuelta, ¡Hara! ¡Listos, banda al chagi, giro directamente, no saltan, en este caso no saltas, circular al frente, cambios por la espalda, giro directamente, comenzamos. ¡Hara! Eso es, ¡Hara! Media vuelta, ¡Hara! ¡Listos, avanzamos, ¡Hara! ¡Hara! ¡Rápido, rápido! ¡Hara! ¡Listos, avanzamos, avanzamos! ¡Eso es, media vuelta, Hara! ¡Eso es! Circular, giro con gancho. Muy rápida, circular, giro con gancho, una técnica muy, muy utilizada, muy suportiva. ¡Listos, aportamos, triángulo! ¡Listos, aportamos, triángulo! ¡Listos! ¡Comenzamos! ¡Hara! ¡Eso! Mucho más rápido, mucho más rápido la cabeza. El secreto es girar los hombros rápido, inclinar un poco tu cuerpo cuando quieres. Igual de este lado, es bajar un poco tu cuerpo y girar rápido los hombros. ¿Listos? ¡Hara! ¡Uno, dos! ¡Bien! Media vuelta, ¡Hara! ¡Lanza tu pie mucho más rápido! ¡Hara! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Listos? Media vuelta. ¡Hara! ¡Listos! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Banda el chagli! ¡Por la espalda, saltando, ancha! ¡Banda el chagli! ¡Tú yotora, ancha! ¡Ok! ¿Listos? ¡Súper rápido, súper ágil, mucho más veloz! ¡Avanzamos! ¡Hara! ¡Uno, dos! ¡Eso! ¡Avanzar alto más rápido! ¡Tu cabeza tiene que elevarse más! ¡Hara! ¡Uno, dos! ¡Hara! ¡Eso es! ¡Media vuelta, Hara! ¡Avanzamos! ¡Hara! ¡Hara! ¡Muy bien! ¡Media vuelta! ¡Ahora sí se pueden sentar! ¡Pero quiero que hagan más de cosas! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Planta con planta! ¡Un pasito adelante! ¡Un pasito adelante! ¡En la dos! ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡No se agere! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Listos! ¡Llevas la punta de tu nariz a la punta de tus pies! ¡Y te mantienes haciendo el ejercicio! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Bajas! ¡Subes! ¡Bajas! ¡Subes tu cuerpo! ¡Eso es! ¡Muchas veces! Espacio, baja despacio, sube despacio, por ahora. Toma tus tobillos para poder ayudarte con tu cuerpo. ¡Eso es! ¡La punta de tu nariz a la punta de tus tobillos! Como les explicábamos anteriormente, en Taekwondo tratamos de que el crecimiento sea en todas las direcciones para que entonces los alumnos puedan tener una noción mucho más clara de hacia dónde pueden avanzar. Normalmente utilizamos una batería de evaluación, pero bueno, también el ojo clínico de cada entrenador les puede ir diciendo, bueno, tú tienes más aptitudes para esto, pero esta es una zona de oportunidad. ¿Qué significa? Que hay que practicar más otras técnicas que algunas que ya tengas dominadas, entre comillas, te mandarán a realizar algunos ejercicios, algunas correcciones o algún trabajo en específico para que mejore algunas de estas técnicas. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en el Deporte UNAM, los invitamos a que todas aquellas sesiones, clases, ejercicios, los puedan hacer en casa, los hagan en lugares seguros. Se mantengan con las medidas sanitarias pertinentes, el uso de cubos de bocas, lavarse las manos, pero sobre todo mantenerse con sana distancia. Estamos en tiempos que son un poco complicados para la actividad deportiva, pero eso no nos va a detener, en la universidad somos con esa garra, no nos va a detener utilizar un espacio muy pequeño o en nuestro cuarto o adaptar la vida familia un poquito para hacer ejercicio. Al contrario, invitar a las personas que vienen con nosotros, a nuestros familiares, a acompañarnos para hacernos un poquito de ejercicio. ¿Listos? Saludas, tímidas. Eso es. ¿Listas? Combinaciones más largas. Hacemos una combinación, inmediatamente da media vuelta para hacer otra combinación. Posición de combate. Manda al chagui, anchagi, twichagi. Circular, descendente inferior, giro directo. Tres técnicas, alcanzo la combinación muy rápida. Triángulo, saltando, triángulo pequeñito, triángulo grande. Tumido triángulo grande. ¿Listos? Avanzamos. ¡Hala! Uno, dos, tres. A ver, vamos a intentar uno más. Un paso atrás. Avancen un poco más en esa combinación. ¡Hala! Uno, dos, tres. ¡Hala! Más rápido ese giro, media vuelta. ¡Hala! ¡Hala! Uno, dos, tres. Más efectivo. Un paso atrás. ¿Listos? Mucho más rápido. Uno, dos, tres. ¡Hala! Uno, dos, tres. ¡Hala! 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 Siempre cubierta, siempre en posición de combate. Media vuelta. Triángulo. ¡Hala! Eso es. Circular, descendente exterior, giro con gancho. Circular, descendente exterior, giro con gancho. Siempre diferente pierna. ¿Listos? ¿Listas? Avanzamos. ¡Hala! Uno, dos. ¡Hala! Tienes complejidad. Un paso atrás. Hay que manejar muy bien tu cuerpo, cambiar muy bien tu cadera. ¡Hala! Uno, dos. Bien, bien adaptado. Bien adaptado. Tres. Media vuelta. ¡Hala! ¡Hala! Uno, dos. Giro con gancho. Tres. Eso. Un paso atrás. ¿Listos? Pasamos un paso atrás. ¡Hala! Uno, dos, tres. ¡Hala! Muy bien. Más energía, más energía. Media vuelta. Última combinación. Te los prometo. Última combinación. Banda al charme. Giro directo. Banda al charme. Giro con gancho. Cuatro técnicas. Circular. Giro directo. Circular. Giro con gancho. Todas las diferentes piernas. Un paso más atrás. Eso es muy alímite. Buen triángulo. Buena presión de tu parte. Arrancan desde ahí. Y estás muy rápido. ¡Hala! Uno, dos. Uno, dos. ¡Para el barrio! ¡Muy bien! Media vuelta. Un paso atrás. Eso es. Cuatro en un solo movimiento. ¡Hala! Uno, dos. Uno, dos. ¡Ya! Eso es. Muy bien. Alto. Eso es. Pasar frente, por favor. Eso es. Ya terminamos. Como tal la clase. Vamos a hacer un pequeño cierre. Haremos un pequeño estiramiento. Pierna derecha al frente. Bola del pie izquierdo atrás. Manos al piso. Y ya. Muy largo. Muy largo. Un paso más adelante, por favor. Adelante. Adelante. Eso es. Muy bien. Eso es. Manos en el piso. Tus manos al lado de tu pie, por favor, Mariana. Y tu pie en medio de tus manos. Vale. Vale la aclaración. Eso es. El objetivo es que tu cadera vaya lo más abajo posible. Pequeños estiramientos que nos permiten terminar, nos permiten regresar al estado inicial en el que estaba nuestro cuerpo. Cambiamos de pie. Cambiamos. Eso es. Muy bien. Un poco más adelante. Cinco centímetros más adelante. Eso es. Muy bien. Eso es. Gracias. ¿Listas? Cambiamos de pie. Planta de pie adelante. Empeña atrás. Y ya cambiamos de pie y cambiamos de técnica. Eso es. Empeña. Empeña no importa si apoyan la rodilla. El objetivo es que la cadera vaya más abajo y en la posición sea mucho más larga. Eso es. Eso es. Cambio. Otra pierna. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Baja un poco más. Baja un poco más, señorita. Eso es. Gracias. ¿Listas? 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 Así como están. Apoyan su rodilla en el piso. O rodilla derecha. Bajan su rodilla derecha al piso. Eso es. Muy bien. Así estás. Muy bien. Y estira tu pierna izquierda. Con tus dos manos. Tratas de tomar tu tobillo izquierdo. Ejercicio súper conocido. Pequeno split con la pierna izquierda. Eso es. Que nos permite desarrollar un poquito más la flexibilidad de los músculos anteriores o de la parte de atrás. Si le podemos decir así. De nuestra pierna. Cambio de la pierna. Apoyan bien su rodilla y después estiran la pierna derecha. Primero apoya tu rodilla. Eso es. Y después ajustas tu pierna para ir adelante. Eso. Muy bien. Eso. Eso es. Ok, gato. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Ya terminamos. Siguiente ejercicio. Siguen en la misma posición, por favor. Siguiente ejercicio. ¿Listos? Así como está. ¿O no? Eso no está bien. Por favor. No flexionamos. Así como estás. Giras tu cadera hasta colocar tu talón para levantar la punta de ti. Gira tu cuerpo. Eso es. Muy bien. Eso es. Manos al frente. En medio. Manos al frente. En medio. Eso es. Baja lo más. Lo más posible. Así como estás. Sin cambiar de posición. Cambiar de lado para extender la otra pierna. Lo jade la otra pierna. Sí, ya. Muy bien. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien hecho. Pues bien. Les hemos presentado la clase de taekwondo. Ojalá y les haya agradado mucho. Les mandamos un saludo a toda la comunidad de taekwondo UNAM. A todos los profesores de las FES, de las prepas, de Ciudad Universitaria. Y les mandamos un gran, gran saludo. Y vamos a terminar con el saludo tradicional de taekwondo, por supuesto. Ahorita que estas niñas están bien en este ejercicio. Este, ok. Alternando, señoritas. Diez veces nada más. Eso. Trata de mantener las manos al centro. Eso. Muy bien. Más amplio, más amplio. Eso es. Y les agradecemos su preferencia. Y síganos en redes sociales. Un like. En todas las redes sociales. Y se los agradecemos mucho para seguir contactándonos. Y seguir estando sabiendo que todos están bien. ¿Listos? Arriba, por favor. Gracias. Firmas, señoritas. Un posito adelante, por favor. Saludos. Serial. Bien. Muchas gracias. Un aplauso por ustedes. Bravo. Están muy bonitos. Listo. Gracias. 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 Gracias.